Hoy me levanté ya muy temprano Pensando en que será mañana Veo una sombra en mi cuarto Una voz dulce que a mi me llamaba No puedo salir y voy a intentarlo Aunque me cueste la vida Quiero dejar todo esto claro Siempre hay una salida Paso la página para avanzar Siento que no puedo respirar Salgo un rato solo a caminar Pensando en que será mañana Rápido pasar toda la semana Y los días siempre se me acaban Estoy durmiendo, tento al despertar Debajo del agua No sé que será No sé que será mañana Tanto respirar Solo debajo del agua Escucho la voz de mi nana Preguntando dónde estaba Tanto respirar Solo debajo del agua Solo debajo del agua Donde estoy, a donde me quieres llevar No entiendo por qué no contestan Desde fuerte calor quiero escapar Mi última vida ya me reta Hasta la 10 me dice hola y cuenta Mientras tanto grita al mementa Yo quiero escapar A donde siento que pertene He peleado con varias personas que quieren que me quede Y la verdad es que no quiero hacerlo He buscado una salida para escaparme De aquí debajo del agua es que tengo que hacerlo Se me escapan los minutos Y siento que llego tarde Ya veo la luz Para escaparme de aquí Ya que estoy aquí Haré que valga la pena No quiero salir Sin un propósito afuera No volviera aunque quisiera Porque ese fuego quema Paré más de mí Aunque no sepa el mañana Aunque no sepa el mañana Aunque no sepa el mañana No